Si tú no te implicas, nos vas a dejar en pelotas, si no te nos unes, vas a ser cómplice de sus egos, si tú. No obstante, si pierdes el miedo y dejas atrás tu yo antiguo, quizá pudiéramos quitarlos de medio. Pero cuidado que no hay mucho tiempo, el reloj corre muy a prisa para que puedas dejarlo pa' luego. No hay tiempo, te abierto compañero, insisto, no te estoy mintiendo, quizá pienses que este sistema puede aguantar más tiempo, pero no, ha llegado el momento, todo se está hundiendo, ha llegado el tiempo de darlo todo, de no seguir como un borrego. Llegó la hora final, así que empieza a ponerte las pilas, y cuidado que si no escuchas te aviso, esto no es un videojuego, que no. Si luchamos juntos pierde los banqueros, y cuidado que esto no es un videojuego, afronta ya la realidad, deja atrás el miedo, despierta, despierta. Si luchamos juntos pierde los banqueros, y cuidado que esto no es un videojuego, como te duermas te pondrá lo microchip insertado dentro de tu cuerpo. ¿No me quieres hacer caso? ¿Pretendes seguir consumiendo? Pues te digo que ya es hora que dejes al egoísmo encerrado tras el espejo. ¿Crees que exagero? ¿Que solo pretendo asustarte que te estoy mintiendo? Pues estarías en lo que el sistema quiere que digas como un robot. Si, es cierto, me están mintiendo. Si repites después de la orden, terrorista, antisistema, puedes repetir así como un borrego. Mientras recortan tu economía, recortan tus libertades, recortan pa' que la banca te siga dirigiendo. Siga dirigiendo este entierro, que tú protagonizas, si es que sigue su juego, el entierro de la razón, la muerte de tu cerebro. Repetirás como un borrego y dirás que exagero, o quizá estemos a tiempo, y cuidado que esto no es un videojuego. Si luchamos juntos pierde los banqueros, y cuidado que esto no es un videojuego, afronta ya la realidad, deja atrás el miedo. Despierta, despierta, si luchamos juntos pierde los banqueros, y cuidado que esto no es un videojuego. Como te duermas te pondrán un microchip insertado dentro de tu cuerpo. Si luchamos juntos pierde los banqueros, y cuidado que esto no es un videojuego, afronta ya la realidad, deja atrás el miedo. Despierta, despierta, si luchamos juntos pierde los banqueros Y cuidado que esto no es un videojuego Como te duermas te pondrán un microchip insertado dentro de tu cuerpo Si luchamos juntos pierde los banqueros Y cuidado que esto no es un videojuego Afronta ya la realidad, deja atrás el miedo Despierta, despierta, si luchamos juntos pierde los banqueros Y cuidado que esto no es un videojuego Como te duermas te pondrán un microchip insertado dentro de tu cuerpo En tu cuerpo